Hoy es el Día del Manatío y celebramos esta especie acuática que se encuentra en nuestra zona, en el sur de Veracruz. Y estamos invitando a todos los niños a que vengan, que los conozcan. Y vamos a tener una serie de talleres ambientales para niños. Aquí les vamos a explicar qué son los animales y van a poder tener la oportunidad de hacer una bonita manualidad y llevarse un bonito recuerdo de su visita, en este caso uno de los manatíes de forma de títere. Vamos a empezar a partir de las 11 y media, 12 del día, hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar de manera continua.